Buenos días a todos. Muy bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Alicia Fuertes para hablarnos sobre la familia, un lugar de relación y de crecimiento humano. Alicia, aparte de ser una persona entrañable, pues ella pertenece a la congregación de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y diplomada en Teología por la Universidad de Deusto. Las relaciones entre los enlaces químicos le han servido para entender mejor las relaciones entre las personas, que es a lo que más se dedica. Ella también ha sido orientadora familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca y terapeuta individual y familiar por la Universidad Pontificia, comillas. Bueno, pues sin mayores preámbulos, ella fundó, junto con otras personas, una asociación llamada De Familia y se ha dedicado al acompañamiento de personas y de familias durante más de 30 años. Pues sin más preámbulos, te doy la palabra. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias a todo el grupo que me habéis invitado y esta experiencia para mí ha sido muy importante. He leído los libros que habéis publicado y que para mí han sido muy iluminadores. Y quiero agradecer ese esfuerzo que estáis haciendo por hacernos partícipes a los demás de vuestra vivencia sin resentimientos. Hay una profundidad de cariño, de amor, de búsqueda compartida y quiero felicitaros por ello. Yo estoy muy agradecida a Crismón porque a veces personas con dificultades en algunos campos familiares por su orientación sexual he encontrado un lugar donde se les puede apoyar y esa es una labor maravillosa porque es ayudar al que muchas veces en el camino tropieza o no encuentra salida. Para mí es una alegría hablar de este tema porque creo que es mi vocación particular de alguna manera. Yo creo profundamente en que nuestro Dios es un Dios que se relaciona. Es un Dios que es amor, que es palabra compartida y que busca relacionarse. ¿Cuántas veces hemos sentido a Dios muy lejos o nos ha parecido que teníamos que ser perfectos para que nos escuchara? Lo cual es una imagen tan falsa. Entonces, creer en ese Dios entrañable que se alegra de que yo abra la puerta para relacionarme con él y que yo así lo experimento con mucha frecuencia. Y creo también en el ser humano, imagen y semejanza de Dios, es decir, capaz de relación, de encuentro, de encuentro, de amor y que merece todo respeto. Lo cual ya va a asentar un presupuesto que no podemos relacionarnos para utilizar al otro. Para los que somos creyentes sería, pues es un pecado grave y para cualquier ser humano. El otro tiene una dignidad. Y muchas veces en las terapias hay que ayudar a la persona a recuperar la dignidad que tiene, a creer en ella misma. Y a veces esto se logra pues porque los demás la miramos con esos ojos. Y desde estos dos presupuestos y algún otro que os anunciaré, yo he ido viviendo mi tarea porque desde muy antiguo, en alguna conferencia sacerdotes, yo les decía que muchas veces se cargan pesos grandes sobre las familias, deberían, 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 pero pocas veces los creyentes nos apoyamos unos a otros en el campo familiar porque esto es lo interesante, que entre todos construyamos, no que juzguemos, ¿verdad? Entonces vuelto al tema, mi primer planteamiento es que nacemos y crecemos en la relación. Y si recordáis, yo tengo ahora, tengo una sobrina nieta pequeñita, pequeñita y entonces el recuerdo de ese nacimiento me trae a la memoria el grito del niño cuando nace, que en el fondo es un grito que busca encontrar un apoyo, busca encontrar un tú. Esto es nuclear. Solo la respuesta del otro que acoge hace posible la vida. Ese niño no viviría, los que sois padres y los que somos hijos debemos esa gratitud si no hubiéramos sido acogidos de esa manera. Entonces, yo reflexionando estas cosas, porque como decía Alberto, desde el mundo a lo mejor de la química siempre he pensado mucho que las relaciones atómico-moleculares de alguna manera nosotros también las teníamos en nuestra vida, ¿no? Y que esto era algo nuclear. Y pues me encontré con un escrito de Rasinger antes de ser papa que me pareció enormemente luminoso y lo tenéis en la diapositiva. Yo lo leeré y como además estas diapositivas os quedan grabadas y tenéis algún material, si alguna cosa yo no la digo así muy clara, luego me la preguntáis o vais al texto. Es el tiempo el que nos apremia, ¿no? Pues este escrito de Rasinger donde nos dice que la vida en su calidad humana solo puede subsistir desde las relaciones y en las relaciones. Ya este enunciado nos habla de que nos jugamos el ser humanos en la manera en que nos relacionamos. Esto es básico y quizás no le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? Pero es lo nuclear. Únicamente se puede crecer, desarrollarse y madurar humanamente en un mundo de relaciones afectivas en las que recibimos el afecto, el calor y la confianza que nos permite crecer y hacernos libres y en las que percibimos sentimientos profundos y positivos hacia uno mismo. Esto es, bueno, pues esto es el núcleo de todo. Esta es la experiencia que tenemos. Vamos por la vida buscando que nos quieran porque lo necesitamos y solo desde esa base que nutre en la familia hemos podido desarrollarnos como personas. De aquí la importancia de que yo y el tema insista tanto en la relación. Somos seres de encuentro y nacemos prematuramente. Y para vivir como personas necesitamos entrar en relación. Y creo que es bueno traer esto a nuestra mente. ¿Qué nos dice la biología? Que nacemos antes de tiempo, si acabas de hacernos. Se calcula que un año antes de que nuestro sistema inmunológico, enzimático y neurológico estén realmente maduros. Si veis otros animales, yo veo en el campo, pues oye, nace un ternerín, yo soy asturiana y por aquí tenemos mucho prao, y se pone en pie inmediatamente y sabe defenderse y buscar ya la teta de la madre. No así los humanos, ¿eh? No así. El bebé recién nacido acabará de hacerse, su ser fisiológico, psicológico también, en relación a ese entorno que es la familia que es la que le ha acogido. Y hoy hay estudios neurológicos donde se aclara que el tipo de relaciones primeras influyen hasta la estructura que tenemos en las uniones de nuestras neuronas. Luego, si meditamos bien este hecho, le daremos más importancia a hacernos expertos en relacionarnos y saber que podemos ayudar mucho o hacer mucho daño si no nos relacionamos bien. Las relaciones suponen juegos también. Yo creo que con un niño pequeño jugar es imprescindible. Y Vinicot, psicoanalista de niños, habla de la importancia del juego en esa primera infancia. Bien, tener tiempo para, cosa que a veces hoy en nuestro mundo acelerado para estar a la última en todo, podemos descuidar cosas tan importantes como es el juego con los niños, ¿no? Y para que crezca el niño en la familia, pues, bueno, necesita alimentos, claro que sí. Para su desarrollo, las personas, los niños y siempre los humanos necesitamos cubrir unas necesidades personales. Todos sabemos muy bien la pirámide de Maslow, pero yo he copiado un texto de Maslow que está en su autobiografía que lo dice muy expresivo. Dice que del mismo modo que todos los árboles necesitan sales, minerales, agua, sustancias nutritivas y luz que proceden de su medio ambiente, todas las personas necesitan seguridad, amor y reconocimiento que provienen de su medio ambiente. Evidentemente, en las primeras fases esto es mucho más agudo. Posteriormente, la persona puede ya aprender a trabajarse a sí mismo sin tantos apoyos y pasar del apoyo ambiental al autoapoyo. Ese es el trabajo de crecimiento humano. Entonces, resumiríamos que no basta la intendencia en la familia, es decir, la alimentación, la higiene, el descanso, el correr con los niños para el cole por la mañana, sino que también tenemos que aportarles seguridad, amor, reconocimiento. Ese tenerles en cuenta, en que ellos sepan que son importantes para nosotros. ¿Cuánto importa la caricia? Es tan importante que hasta en los momentos últimos de la vida, ese contacto físico da seguridad, da paz, da ánimo. Importantísimo que nuestras expresiones no queden solo en palabras. Pues bien, ya remetemos ya con los conceptos más de la familia. Yo la he definido como un proyecto de relación amorosa y de vida compartida, de afectación incondicional donde crecen seres humanos. Bueno, sobre esto podíamos hablar un día entero, ¿verdad? Pero como sé que vais a trabajarlo y estar sobre ello, es un proyecto. No es un papel que se firma, ¿no? Eso ayudará, pero es un proyecto. Y es en la familia donde se gesta el ser humano. Qué importancia y qué sagrado es eso. No es simplemente un juego, ¿verdad? Que también puede haber juego. Y ese asombroso misterio de encuentro con la vida del otro, nos maravilla el encuentro con el niño recién nacido, pero compartir la vida, el encuentro con otra persona, supone acoger. Y acoger el misterio del otro con respeto, con madurez, sin utilizarlo. Y yo añado con amor realista, porque veréis, yo en terapia detecto muchas veces que tenemos tales idealismos con que mi familia va a ser la mejor, va a ser todo perfecto y tal, y creemos tanto que queriéndonos aquello va a ser la felicidad total, que luego no aceptamos el más leve defecto porque rompe nuestro esquema. Entonces, la primera crisis que puede haber de relación es que mi pareja no es como yo soñaba. ¿Cuántas veces he visto yo esto en terapia y en terapia con gente joven, no? ¿Y qué ocurre? Que tenemos que aceptar que el otro y yo misma, pues nunca seré perfecto, no? Tengo mis limitaciones, pero es hermoso querernos así también, no? Y aceptarnos así, y con un amor realista. Y también tener en cuenta que en la familia es algo vivo y va a haber etapas. Va a ser distinta la etapa primera de recién casados o de recién vivir en común, la etapa de niños pequeños, la etapa de niños adolescentes, o la etapa del nido vacío o del nido repleto, porque ahora con tanto paro se vuelve a llenar el nido, ¿no? Entonces surgen fuerzas nuevas, relaciones nuevas, conflictos, que hay que también saber abordar. Todo encuentro humano es un acto creador de posibilidades. Cuando nos encontramos con esa cercanía a los humanos, siempre crecemos. Siempre, cuántas veces con un pequeño apoyo, los demás echamos a andar. Entonces, esto requiere unas actitudes. La actitud de generosidad, respeto de lo que tú eres y estás llamado a ser, y mi admiración y mi deseo de que lo seas. Reconozco que te sientas llamado a realizar tus potencialidades. No puede ser una relación para tenerte atado, para que cubras mis necesidades y no permitirte crecer. Esto es importantísimo. Yo he visto parejas donde la necesidad de cariño por carencias infantiles ha hecho que soñemos con una pareja que tiene que adivinar todo lo que me pasa y si no, no me quiere. Y adivinar, se puede adivinar mal. Entonces, creo que es fundamental ese aspecto de deseo de que el otro también crezca. En la relación tenemos que crecer. Y la fidelidad no es mantenerse ahí ataos, porque hay que mantenerse ataos. Es permitirnos crecer, permitirnos desarrollarnos como personas, ser un apoyo y una búsqueda en común. Claro, el ámbito que generemos de relación va a influir muchísimo en la manera de convivir y en la manera de poder crecer. El ámbito adecuado. Claro, para acoger al otro, yo primero me tengo que respetar a mí. Porque si yo no cuido de mí, estas personas con ese exceso de generosidad, que solo cuidan de todos los que les rodean, a veces nos han dicho que ser bueno era eso, olvidarse de uno y cuidar de todos. Pero yo creo que esa visión no es acertada. Suena muy bien a entrega, pero no es acertada. Porque si yo no me cuido y no estoy bien con serenidad, con confianza, con seguridad, difícilmente me relacionaré bien, sino que interpretaré la relación siempre con algún prejuicio. Y es aquí la importancia que va a tener el respeto a uno mismo. La sinceridad con uno, la veracidad con uno y con los demás, la autenticidad. Porque si me muestro a ti con falsedad, no muestro una voluntad de entrega, sino de reserva. Yo cuento lo que tal, pero lo demás, con ello te invito a cerrarte a ti y no salir a mi encuentro. Esas posturas ambiguas, porque a lo mejor puedo encontrar a otra persona mejor. Y por si acaso, no. Aquí hay que echarse a nadar de verdad. Y respecto a la otra persona, necesitamos tener capacidad de escucha. Escucha emocional sin prejuicios. Cuando convivimos, estamos ya muy acostumbrados a leer las caras y a decir, tiene mal día, lo que le pasa es que le dije. Y ponemos carteles, ponemos carteles y casi no dejamos espacio a que la otra persona haga un cambio. Entonces hay que saber escuchar lo que está sintiendo para poderlo entender. Y sin prejuicios, con limpieza. El reconocimiento va a suponer valoración del otro y gratitud. Mirar en las familias y en las comunidades, siempre hay gente que te hace la vida agradable. Porque encuentras ya el pan en la mesa o encuentras el café preparado. Y nadie lo agradece, porque eso es lo normal. Eso es lo normal. Que esté todo preparado, es lo normal. Y sin embargo, cuánto ayuda ese reconocimiento, ese valorar con sencillez que tú me aportas, que tú te interesas y lo valoro y te lo agradezco. Ese sería el reconocimiento que engrasa y hace que las relaciones familiares funcionen mucho mejor. Porque hace también que la persona que es así de servicial se sienta reconocida y encuentre sentido para su vida también. Y luego, pues como sabéis, que de esto habréis hablado mucho, la comunicación. Y yo añado, con la adecuada expresión emocional. Porque las frases dependen en qué tono se dicen y se entiende mejor cuando uno expresa lo que está sintiendo con claridad, no con ambigüedad. Pero esto sería para otro día entero. Vamos a avanzar, porque yo aspiro a daros una visión un poco general y detectar dónde están las cosas donde hay que trabajar más. En esta imagen, que a mí me parece entrañable, vemos cómo dos personas se pueden unir de manera muy superior, con un tipo de unión muy valiosa, muy creativa, que también a todos nos anima en la vida a seguir adelante. Es decir, la capacidad de dar cariño, de recibirlo, creo que eso abarca a la persona. El otro necesita alimento, cariño. Yo también lo necesito. No seamos tan parcos en darnos el reconocimiento y el cariño. Como me han dicho que sois un grupo que normalmente acompañáis, bueno, pues yo doy unas pinceladas a los acompañantes de cómo acompañar y unas pinceladas a tener en cuenta de la familia. El que acompaña ha de generar relaciones de calidad, porque lo que sana y ayuda a sanar, como decía Maslow, es encontrar un entorno que acoge. Y fijaros si es importante que habréis oído hablar de los niños hospitalarios, una experiencia que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Niños que quedaban huérfanos y iban a orfanatos. Otros, bueno, pues los tenían allí en recintos muy perfectos, pero solos. Y niños que les daban a las granjas, a los señores que vivían en granjas para ver si los podían sacar adelante. Entonces, al cabo de un tiempo se vio quienes habían fallecido y quienes salían adelante. Los niños que estaban en incubadoras y no tenían visitas, no tenían contacto físico, aunque aquello era perfecto, perfectamente esterilizado, morían muchísimos. ¿Sabéis? Esto es interesantísimo. En cambio, los niños que estaban a lo mejor en granjas y se relacionaban y había un contacto con la vida, esos apenas morían ninguno. Digamos que la técnica, hoy creemos dominar la técnica, pero en la técnica, como separemos esa relación humana y el mundo de las emociones, bueno, va a estar coja. La técnica es buena, pero puede estar coja. Entonces, mirad, somos necesarios unos para otros, nos tenemos que acompañar unos a otros y para eso hay que generar relaciones de calidad que se expresan en actitudes de aceptación, de respeto, de empatía y de autenticidad. No puedo decir una cosa y decir otra, de autenticidad. Y fijaros, yo la clave que he utilizado y que me ha servido mucho es la de la escucha emocional y el estar conectada conmigo misma. Mientras que os hablo, yo estoy sintiendo también. Y estoy sintiendo que hay una serie de personas que hoy han dedicado tiempo a esto y que les interesa este tema. Y que, bueno, eso a mí me anima y me ayuda a seguir explicando. Y seguro que vosotros, con lo que estáis oyendo, también estáis sintiendo cosas. Yo llamo estar conectado a esa escucha interna, que me doy cuenta que está produciendo en mí la relación que experimento en este momento. Es interesantísimo porque cuando acompañamos a alguien, a veces solo pensamos, ¿qué consejo le puedo dar? Y realmente esa persona va a tener capacidad de encontrar lo que necesita si se siente escuchada y respetada. Es muy importante esto. Y para esto va otra de mi fe en la terapia, que Carl Rogers, el fundador de la terapia humanista, que quizás la hayáis leído. Bueno, pues ese es un hombre que, a partir de su rica y vasta experiencia clínica, descubrió que en toda persona, por muy dañada que esté, es decir, que aquí todos tenemos solución, existen por naturaleza, no porque yo la aconseje, fuerzas de crecimiento y desarrollo que la empujan a realizarse lo más posible, como persona en contacto con su ambiente. Claro, yo esto lo he aprendido en la naturaleza también. Yo recuerdo un árbol plantado allí en una finca en Asturias, había plantado mi padre y era delgadito todavía. Y de pronto un buen día, pues una oruga empezó a herirlo y a hacer un agujerito en la corteza y por ahí sangraba el árbol. Y yo, bueno, creo que ya me gustaba observar, me preocupó aquello, por si el árbol se secaba, porque la savia se iba por aquel agujero. Entonces fui corriendo a un tío que entendía mucho de esto, dije, tío, tío, ven a ver esto. Y el tío Paco, Paco se llamaba, bueno, era un padrazo y un tiazo, que bueno, era un encanto. Y fue para allá, ¿no? Me tomó en serio lo que yo le... Eso para un niño que le tomen en serio cuando tienes una preocupación es algo que ayuda mucho, ¿eh? Y entonces me dijo, sí, hay que curarlo y para eso le tenemos que limpiar todo lo que está enfermo. Y con una navaja fue cortando y limpiando y cortando y luego le echó una sustancia para que impermeabilizar y que el agua no entrara. Y yo iba a ver el arbolito todos los días. Y ¿sabéis qué pasaba? Que el resto de la corteza se iba frunciendo, frunciendo, hasta cerrar del todo la herida. Como nos sucede a nosotros con las heridas cuando sangramos por un roce, que luego aquello va cicatrizando, ¿verdad? Va cerrando. Pues el ser humano cuando tiene heridas en su alma, heridas psicológicas, la naturaleza tiene también fuerza para que crezca y se cierre esa herida. Y esa fuerza la da la naturaleza todo ser humano. Lo único que, claro, los seres humanos necesitan un entorno. Y Carl Rogers dirá que la escucha incondicional sin juzgar, el creer en la persona, va a ser el entorno que necesita para esa persona ser capaz de tomar decisiones y de ser consciente y encontrarse con su verdad. Y como os decía antes de más, él insiste en esa acogida del entorno, en esa persona que acoge, que valora, que cree en las posibilidades y que aporta esa autovaloración al que está al lado. Este es uno de mis credos a la hora de trabajar en terapia y creo que a la hora de trabajar en familia. Y ahora unas cosillas para tener en cuenta a la hora de acompañar en familias. En una familia todos influimos en todos. ¿Qué quiere decir eso? Que a mi terapia o aquí a la de familia nos envían a veces, te voy a enviar a mi hijo porque está suspendiendo y es un desastre, a ver si me lo arreglas. Y nosotros lo que hacemos es decir, bueno papás, tenéis que venir vosotros antes. No sé si os ha pasado porque aún no sonreís, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nuestra actitud terapéutica entendemos, ese niño tiene manifestaciones de este tipo porque en la relación familiar algo no es adecuado. Luego lo que hay que tratar es la relación familiar más que al niño. Y efectivamente os puedo decir que más de un 90% tratando a los padres resulta que el niño mejoró a cabo de un tiempo, ¿no? Yo recuerdo a un crío que estudiaba en el colegio de los subuitos en Oviedo y empezó a suspenderlas todas. Además era un crío fantástico, ¿eh? Todas. Y entonces siguiendo la técnica de siempre nosotros invitamos a los padres. Y la madre no había dificultad, pero el padre con todo lo que él tenía que trabajar y el fin de semana iba a cazar, ¿cómo iba a poder ir a una sesión? Nos costó, ¿eh? Nos costó. Pero al fin vino. Y hablamos y lo único que le pedimos fuera que el padre sacara todas las semanas un par de horas para dedicárselas al hijo, bien paseando, bien haciendo deporte, hablando, tomando una Coca-Cola, un par de horas. ¿Y sabéis qué sucedió? Que el niño empezó a probar. El niño empezó a probar. Pero al cabo de unos meses nos llama la madre, que es la que se preocupaba de avisar, de que el niño estaba otra vez fatal. Y volvimos a llamar a los padres. ¿Y sabéis qué pasó? Que el padre había dicho que con todo lo que él tenía que hacer solo le faltaba tener que ocuparse del chaval dos horas a la semana. No sé cómo suena. Pero criar una familia no es solo dar estudios a los hijos y que eso es muy importante. Es ese apoyo, saber que ese chico que tenía, no sé, 12 años o 13, pues oye, necesitaba un modelo en su desarrollo. Bueno, pues lo tenía difícil. Y el padre, pues seguro que trabajaba muchísimo por el bien de la familia. Entonces, nuestra salud biológica, psicológica, depende en gran medida de la calidad de relación. O sea, que además de influir todos en todos, la forma de relacionarnos nos va a dar salud o enfermedad. Muchas somatizaciones vienen de que las relaciones en ese momento no son adecuadas. Pero hay otro tema importante a tener en cuenta en el acompañamiento. Que al formar una familia, cada uno traemos la mochila. La mochila de nuestra historia familiar. Y que consideramos que es válida. Algunos no. Algunos piensan que no fue tan válida. Pero en general, hemos aprendido muchas cosas en la familia. Y aun aquellas que rechazamos, luego las imitamos. Entonces, qué importante tener en cuenta la mochila. Yo, un ejemplo que he puesto alguna vez. Pues una de las crisis que a mí me llamó la atención de una pareja jovencilla. Era que la pelea a la hora de hacer una tortilla. Me imagino que ahora irán a Mercadona y él y girán. Pero la tortilla, para ella tenía que ser con cebolla. Porque era como lo hacía su madre y para que quedara jugosa. Y para él, ¿qué va? Cebolla, eso me da asco. Mi madre la hacía sin cebolla y era fenomenal. Entonces, primera crisis. Habría que poner en los libros la crisis de la tortilla. Claro, esto sale en un diálogo que hay con ellos. Y entonces, se les pide que haga una tortilla propia. Que tenga un poco de lo que le gusta a cada uno de ellos dos. No lo que le gustaba a su padre y a su madre de cada uno. Tendrán que aprender ellos. Esto es un símil que en la pareja, todo lo que traemos, creemos que es lo mejor. Y tendremos que consensuar el modelo que nos deja bien a los dos. Y que va a ser el nuestro. Nuestro nuevo escudo de armas. Nuestra nueva manera de concebir la alimentación, la familia, etc. Hay que tener también en cuenta, en la familia, atraviesa etapas diferentes con sus crisis y cambios fisiológicos. Mirad, la menopausia, la disminución del deseo, a veces, que es mal interpretada. Y que si no se ponen las ayudas adecuadas, trae verdaderos conflictos. Porque, bueno, esa historia de carecer de relaciones, porque si llega una determinada, yo creo que era un concepto muy antiguo. Y, por otro lado, la disminución del deseo, que puede venir por muchas razones, se puede leer por parte de la pareja como que ya no le intereso. O como falta de afecto. Y puede traer sus conflictos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en algunas de estas etapas se necesita apoyo. Y hay que buscarlo, porque a veces solos nos salimos del atolladero. Hay más cambios a pensar sobre la familia. Por ejemplo, los cambios sociales. Han sido muy acelerados. Nos faltan modelos donde apoyarnos. Y con frecuencia repetimos modelos heredados de otra época. Rechazamos el autoritarismo y repetimos autoritarismo. Los modelos no son los mismos, porque la vida ha cambiado. Actualmente, el trabajo de ambos, tantas cosas que se producen en este mundo más acelerado, ciertamente dificulta. No tenemos un modelo. Antes estaba muy claro lo que había que hacer. Que siempre se había hecho y teníamos siempre a los abuelos detrás ayudando. Y a veces ahora no siempre se les puede tener ni cargar tanto. Y más cosas comentaba yo con una psicóloga compañera que tengo aquí, que es muy experta en niños y en adolescentes. Pero claro, recibe también a las familias. Me decía que, ojo al mito de la felicidad. Ya os he comentado algo antes, pero ella decía que hay que normalizar la vida. El que haya algún problema, alguna preocupación, eso es parte de la vida. Eso no significa que no seamos felices. Tenemos que aceptar que el mundo de Yupi no es el mundo real. Y también me insistió mucho, cuando le comenté que os iba a hablar, en que hablara del desgaste de los padres en la etapa de crianza de los hijos. Tienes razón. Porque una pareja joven, casi siempre trabajando los dos, y con niños pequeños, pues hay sobrecarga. Hay sobrecarga. Que lleva muchas veces a un autodescuido. Nos dejamos. Y también, bueno, pues que todo el tiempo se lo llevan los bebés, los niños. Y luego vienen con los problemas de adolescencia. ¿Qué ocurre? Que nos abandonamos personalmente. Porque tenemos en la cabeza la preocupación de los hijos pero yo os diría que si no hay espacio personal de uno para cuidarse un poco y de la pareja espacio, eso va a deteriorar las relaciones familiares. O sea que las relaciones cara a los hijos van a depender en cierta medida de que sean buenas las relaciones de pareja. Por eso el peligro de que los hijos acaparan todo, todo en función de los hijos, todo. Es un error. Y a veces, pues si son muy pequeñitos, pues es esa expresión de me da cosa dejarlo con nadie, es tan pequeñito. Y también sucede que si el niño es pequeñito, fíjate la alegría cuando nace ahora un crío. Porque como estamos en épocas de que nacen pocos, cada niño que nace ahora tiene pues ocho abuelos. O sea, tiene abuelos por un lado, por el otro, tíos y abuelos y bisabuelos y todo el mundo. ¿Qué ocurre muchas veces con la pareja que no ha tenido el niño? Que se siente relegada. Eso lo cuenta el niño. Y la casa es invadida y desaparecen los límites que todos tenemos que establecer en nuestra convivencia. Nos sentimos invadidos. Y en Asturias sabemos decir que cuando nace el primer crío, pues el hombre empieza a ir al chigre. ¿Sabéis? El chigre en Asturias es donde se toma la sidra. Y se habla y se canta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se siente un poco... Hoy día, afortunadamente, las parejas han aprendido a compartir todo. Yo creo que es una gran riqueza. Y yo parejas que conozco, bueno, que pueden ser dos chicas, lo hacen estupendamente. Se preocupan las dos. Hay un compartir excelente. Pero muchas veces no ha sido así o no es así. Y eso genera que hay alguien en esa relación de pareja que se siente un poco abandonado. Cubrir las propias necesidades y repartir las tareas, las tareas familiares. Pero venimos con las costumbres antiguas. A lo mejor uno, un miembro de la pareja en su casa no daba palo al agua. Y llega a la nueva realidad familiar y sigue sin dar palo al agua. Es importante, como repito, dialogarlo. Bien, pues ahora vamos a ver... Porque veo que voy de tiempo un poco justa. Vamos a ver... Voy a pasar a las características que van a determinar el buen o mal funcionamiento de una familia. Mirad, estas características son para toda clase de familias. Heterosexuales, homosexuales, de lo que queráis. Creyentes, no creyentes, para todas las familias. La autoestima de los miembros, la comunicación, las normas y el enlace con la sociedad van a ser nucleares. Si en la familia hay alguien con autoestima baja o la manera de relacionarse lleva a alguien a sentirse de menos... Ella tenía en terapia una chica ya de 40 años que la han protegido tanto en casa que la han hecho sentir que ya es una inútil, más o menos. Y entonces ella está hipersensible a cualquier cosa que le digan. Porque la persona con baja autoestima siente un poco, bueno, pues que está herida por cualquier cosa. Y hace muchas interpretaciones mentales que hacen daño. Por eso una familia que cuide la autoestima de todos va a funcionar muy bien. Y que la comunicación sea clara, lo que se quiere decir, se busque la forma adecuada, etc. Eso va a ser también importante. Luego las normas. Tienen que haber unas normas que conozcamos claras o implícitas para regir el sistema familiar. Cada sistema familiar tiene unas normas. No solo de horarios, sino a lo mejor en un sistema familiar es normal invitar amigos todos los días. En el otro no. Porque vengo de una familia donde en mi casa no invitábamos a comer, salíamos al bar de enfrente. Entonces hay una serie de normas que van a hacer... Si yo vengo de una familia que no invitaba y mi pareja está todo el día invitando, me sentiré incómodo o incómoda. El enlace con la sociedad también. Si los miembros de esa familia, qué valores tienen de solidaridad, de sentirse parte de esta humanidad, de ecología, de lo que sea. O si no tienen ninguno. Eso también va a originar dificultades. Y luego si se han entrenado en habilidades para resolver conflictos, sabiendo que ninguno tiene la verdad absoluta en la vida. Entonces si queréis acompañar, medid bien la familia que tenéis delante, cómo andan estos niveles. Porque suelen ser claves de funcionamiento bueno o malo. Cuando en una familia hay conflicto, hay unas características que las vais a encontrar enseguida. Hay incomodidad, atmósfera de tensión, rigidez, reproches, se echan en cara porque tú ayer hiciste, pues ahora no me da la gana a mí. Parece que están unidos por el deber, pero no se toleran. En fin, características difíciles. Pero se notan rápidamente. Me salto un par de diapositivas porque luego las podéis mirar. Yo tuve mucha luz con un profesor con el que me formé en Madrid en terapia familiar, Ríos González, que le introdujo en España la terapia familiar. Y él hizo un estudio de familias que alguno de los miembros tenía un problema, iban a terapia, se recuperaban, pero al cabo de seis o siete meses había recaída. Y entonces estudió qué características tenían esas familias que hacían enfermar. ¿Veis? No qué malo es el que enferma y repite su enfermedad, sino qué características hay en esas relaciones. Y hicieron un estudio, no sé si eran unas dos mil familias, y se encontraron con estas características que se repetían. Yo las he puesto así más sencillamente. Con frecuencia se fija la atención en corregir. O sea, hay un afán perfeccionista donde para que mi hijo salga bien, o mi marido, o mi mujer, estoy todo el día corrigiéndolos. Y criticando sus conductas. Son abundantes las descalificaciones. Eres igual que tu tío Segismundo. Segismundo, es que tú siempre, es que no vales, es que eres un desastre. Luego, en esas familias alguien se lamentaba y iba de víctima. Nos quedamos sin vacaciones para pagarte a ti los estudios del verano y encima suspendes. Daros cuenta que cuando alguien va de víctima, culpabiliza al resto de la familia. Es culpable de que estén tristes mis padres o no hayan podido descansar. Culpabiliza. Y eso, sobre todo en los adolescentes, genera una agresividad enorme. Luego, hay mucho control sobre la forma de actuar. Es como si alguien nos quisiera meter, ¿sabéis?, en un molde y nos quiere ajustar a ese molde. Entonces, continuamente nos están diciendo lo que hay que hacer. Hay mucha sobreprotección. No, 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 que tú esto no lo vas a hacer bien, ya te lo hago yo. Hay reacciones desproporcionadas, pero una cosa pequeña que ocurra, se monta. Yo ahí tengo cientos de ejemplos, pero no me voy a detener. Y se está muy encima. O sea, no tienes intimidad. A estas familias, que se repetían al menos dos o tres características, en todas las familias que enfermaban, al menos dos o tres características, Ríos González las llamó familias restrictivas, es decir, que ahogan la vida. Os decía al principio que acoger la vida, ese grito del niño que nace, es buscando un yo que acoge. Pero aquí lo que se encuentra, el ser humano es un corsé, que está continuamente repitiéndole, eres malo, no vales, haces cosas malas. Es decir, está continuamente machacando la autoestima. Este tipo de familias, que encima coincidían muchas, en que eran familias con bastante preparación. Y lo que ocurría es que querían sacar hijos perfectos, y se querían perfectos unos a otros, y no había reconocimiento. Había fijación en lo que había que corregir y siempre había algo, porque químicamente puros no somos nadie. Bien, ¿y qué pasa con las familias? Yo la he llamado familia nutridora, que nutre, que alimenta a la persona, que la hace crecer. Pues, ¿qué se observa cuando echas un vistazo? Bueno, confianza en cada miembro, se percibe vitalidad, sinceridad, claridad en la comunicación, valoración, trato abierto, cada miembro se siente libre de expresar sus sentimientos. Bien, eso indicaría que en esa familia se nutre, que las relaciones familiares se alimentan. ¿Qué más? Los padres se consideran guías, pero no son jefes autoritarios. Los padres saben que sus hijos no son intencionalmente malos, o sea, que no se les corregio diciendo que desastre eres. Si alguien se comporta destructivamente, saben que hay algún malentendido y dialogan. Y también saben que la autoestima de su hijo, cuando reacciona mal, está peligrosamente baja. Reaccionamos mal cuando nos sentimos mal. Y hay que tener en cuenta sus emociones. En lugar de empezar corrigiendo, hay que escuchar qué le pasa, qué le ha hecho daño, hay que aclararse. Y entonces podrá reorientar lo que es bueno para él. Saben que el niño solo aprende cuando se valora a sí mismo y siente que los demás lo hacen. El niño necesita la sonrisa de todos, el saber cuántas veces dice el niño, mírame, mira, mira lo que hago, porque necesita esa mirada de muy bien. Y los padres saben que la culpa y el castigo para cambiar comportamientos dejan herida que cicatriza mal. Para corregir los padres buscan el momento, toman conciencia de los sentimientos del niño y además se apoyan entre ellos. Nosotros cuando hemos tenido adolescentes maltratadores de los padres, que no aceptaban ningún límite, hemos hecho también el trabajo con los padres, previa, que era ponerles de acuerdo y apoyarse. Entonces uno decía, papá y yo, mamá y mami, lo que fuera, hemos decidido, hemos pensado, porque entonces recuperaba una gran autoridad ante el adolescente. Y bueno, para pensar un poco, estoy finalizando para que podáis todavía preguntar, la pregunta sería, ¿estás satisfecho de tu vida familiar? Esto os lo dejo para que lo leáis vosotros despacito. Pero hay cosas muy sencillas, ¿no? Como por ejemplo, juega a pillar a tu pareja en algo positivo. En lugar de fijarnos en las cosas que no funcionan, pues valora lo que funciona. No utilices el reproche, etc. Y quiero concluir con una expresión de Vinnicott, que es psicoanalista de niños, y que hablando de la madre en los primeros momentos, los primeros meses, dice una madre suficientemente buena. Tiene que ser suficientemente. Lo cual quiere decir no sea perfectamente. Es aquella que es capaz de dar cabida al desarrollo del yo del niño. Es decir, acoge su gesto espontáneo, no le critica en ese momento, no le quiere cambiar, sino que trata de entender cuál es la necesidad del hijo. Pero no tiene que aspirar a ser perfecta, pues sus errores permiten al niño aprender para la vida. La vida no se va a encontrar con seres perfectos. Pues nosotros seamos padres, madres, suficientemente buenos. Que nos apoyamos y que los errores sabemos que van a existir, pero que no nos amarguen, porque podemos de los errores sacar algo realmente positivo. Y por último, os digo que este es otro de mis credos, de Martin Buber. Yo lo tenía en unas diapositivas que preparé para acompañar en el dolor, en la familia. Y él dice, a Dios nadie le ha visto, pero cuando alguien sufre y otro se acerca para ayudarle, surge una presencia entre los dos que los transforma a ambos. Una energía que nos trasciende, yo diría una presencia de Dios. Pues os deseo que en esta tarea y este buen deseo de acompañar, sintáis esa presencia y que no os exijáis demasiado, que seáis suficientemente buenos. Es a lo que aspiro yo también. Pues bueno, si queréis utilizar este tiempo para hacer preguntas, yo encantada. Micrófonos. Muchísimas gracias, Alicia, por haber compartido con nosotros estas guías tuyas, que aunque parezcan sencillas, yo sé que están verificadas con muchos años de experiencia y corroboradas con muchas personas. Y por tanto, a mí me parece que son de una gran utilidad, porque al final las cosas sencillas de todos los días son las que nos transforman y las que nos sirven para identificar lo que nos ayuda y lo que nos dificulta. Pues sin muchos más preámbulos, pues yo doy por finalizada esta sesión y pues nada, te agradecemos y te aplaudimos. Gracias a vosotros, muy entrañablemente, porque para mí es una alegría compartir estas cosas y animaros que estéis haciendo algo maravilloso. Relacionarnos es crear seres humanos, los que nos rodean. Hay muchas clases de maternidad y paternidad. Ayudar a generar relaciones para que los que nos rodean crezcan. Y bueno, yo agradezco en especial a Alberto, que fue el enlace. Que Alberto es un viejo amigo, viejo no, pero antiguo amigo de muchos años, que además es socio que colabora de familia y que creo que es un hombre que se ha molestado mucho en generar este tipo de relaciones buenas con todos. Y yo le agradezco mucho la relación que ha tenido y tiene conmigo también. Y a vosotros, algunos os conozco, y otros a través de lo que me llega de vosotros. Así que sigamos por delante. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias.